La retinopatía diabética es una de las causas más frecuentes de las complicaciones microvasculares en la diabetes. La diabetes puede afectar a otras partes del ojo, como por ejemplo aumentando la incidencia de cataratas. Sin embargo, la retinopatía es la causa más común y la causa más severa de pérdida de agudeza visual en personas con diabetes. La presencia de complicaciones en el ojo que están asociadas a la retinopatía no sólo se traducen en disminución de agudeza visual, sino que también pueden dar lugar a una disminución importante de la calidad de vida. Un 4% de los pacientes diabéticos tipo 1 y un 33% de los diabéticos tipo 2 presentan retinopatía y complicaciones oculares a los 5 años del diagnóstico. Por eso es importante realizar un screening en estos pacientes. Para descartar una alteración ocular en un paciente con diabetes es necesario hacer una serie de pruebas diagnósticas. En principio, siempre tomamos la agudeza visual y realizamos un diagnóstico con un fondo de ojo en el que podemos observar todas las alteraciones que se dan lugar en la retina como consecuencia de la retinopatía. Se pueden realizar una serie de pruebas complementarias, como puede ser la tomografía de coherencia óptica u OCT o la angiografía, que puede ser con contraste o sin contraste. La tomografía de coherencia óptica ofrece una imagen de una falsa biopsia del ojo en el que podemos ver las distintas capas de la retina y es una prueba crucial sobre todo para el seguimiento y ver la respuesta al tratamiento de los diabéticos en los pacientes que presentan edema macular. Existe otra prueba, que es la tomografía de coherencia óptica con angiografía en la que, por un proceso de decorrelación de imágenes, podemos observar cómo son esos vasos sin necesidad de pasar un contraste y podemos observar cómo se modifican y cómo se encuentran alterados en pacientes con diabetes. El tratamiento se basa en tres pilares fundamentales. Por un lado, la inyección dentro del ojo en la cavidad vítrea de productos y medicamentos destinados fundamentalmente a la mejoría del edema macular. Estos productos se basan en dos pilares, que son los antihagiógenicos y los corticoides, y se inyectan directamente en el interior de la cavidad vítrea para evitar las complicaciones y los efectos secundarios sistémicos o generales de tomar estas medicaciones por vía sistémica. Por otro lado, tenemos el láser, que produce un proceso destructivo de las zonas de retina que se encuentran isquémicas por estos fenómenos de hiperglucemia y de cierra capilar. Y en último lugar, se encuentra la cirugía.